Por más que trato no puedo parar Es una adición que me consume Me sedujiste con tu dulce amor Desde entonces vivo en las nubes Y yo preferiría Un minuto contigo que fuera todo el día No pararía de buscar tu nombre Te amaré cada día Yo me siento adicto a tu presencia Me pongo rápido en modo emergencia Yo me siento adicto a tu presencia Tan enamorado que perdí la conciencia Yo me siento adicto a tu presencia Me pongo rápido en modo emergencia Yo me siento adicto a tu presencia Tan enamorado que perdí la conciencia Tú me amas tanto, que tú me amas tanto Había un vacío, un hueco, sentía que moría lento Pero Dios llegó al encuentro y justo a tiempo sació mi corazón Ahora yo vivo tranquilo, hasta me cambié de amigo Que yo no quiero amigos y no son amigos, descrito el salvador Eres mi favorito, eres todo lo que necesito De tu presencia me siento adicto, alumbraste mi mente Sin ti no daría ni un paso al frente Cambiaste mi vida de repente y todo cambió Me llenaste de tu plenitud, de perdido al camino Y de tiniebla a luz fuiste tú Quien me transformó, quien me cautivó Y un hombre nuevo formó Adicto a tu presencia Me cautivaste y ya no quiero de tu ausencia Yo me siento adicto a tu presencia Me cautivaste y ya no quiero de tu ausencia Yo me siento adicto a tu presencia Me pongo rápido en moda emergencia Y yo me siento adicto a tu presencia Tan enamorado que perdí la conciencia Y yo me siento adicto a tu presencia Me pongo rápido en modo emergencia Y yo me siento adicto a tu presencia Tan enamorado que perdí la conciencia Me amas tanto, uh-oh-oh Que tú me amas tanto, uh-oh-oh Por más que trato no puedo parar Es una adicción que me consume, hey Me sedujiste con tu dulce amor Desde entonces vivo en las nubes Y yo preferiría Un minuto contigo que fuera todo el día No pararía De buscar tu nombre te amaré cada día Yeah, Kenny Javier Óptimo Óptimo de producir Adicto a su presencia ¡Gracias! 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 Gracias.